Cuando te echas un grito Cuando me dicen que me echan un grito ¡Eh, compadre, échate un grito! Cuando están bien caros los tacos No mames, carnal, están bien caros Desde 1990 está la... Los desfiles en mi país Cuando se te duerme la pierna No te preocupes, carnal Cuando andas en el Mercedes Lo bueno de andar en Mercedes es que ves a todos hacia abajo Cuando te confundes ¡Májese, señora! ¡No, ella, ella! Los indigentes en Cancún ¿Y cómo son los indigentes en Cancún? Una lavadita y para mi abuela Los vecinos en Culiacán ¡Final inesperado! Uno, dos, tres ¡Tómalo de la cerveza! ¡Tómalo de la cerveza! ¡Tómalo de la cerveza! ¡Va a salir un pedo! ¡Ey! ¡No, no! El perro ayudante Cuando te mandan por las caguamas Los padrecitos en mi país Los padrecitos en mi país Pero eso sí Tengo carro Tengo iPhone Y huevos para comer toda la semana Cuando te mandan lonche Hay que tener chingos de Para ver a todos tragando con madre Y tú no hay que tragarte tu Topper a la Cuando saludas a Beto El Beto No existe ¡Beto! ¡Pontabeli! Cuando quieres que te lleven a tu casa Cuando te haces un taquito Cuando ves el futuro Cuando te contestan el saludo ¡Mátame tu meh! ¡Mátame tu meh! ¡Mátame tu meh! Cuando vas a las luchas Cuando vas a las luchas con tu novia Trucazos del billar Cuando no quieres morder el pastel Los limpia vidrios en mi país Tu compa es Shakira Shakira, Shakira ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Lero lore lore! ¡Lero lore lore! ¡Lero lore lore! ¡Loya tus pies! ¡Mi vida! ¡Mi vida! Cuando vives en un rancho Cuando les digo que vivo en un rancho No es mentira Cuando llueve en mi escuela Cuando no soportas ¿Cuándo usas truza? Como quieras tú usas truza, güey ¿Truza de dónde, güey? ¿No sabes leer? Pero tú túimes lo mismo ¿Eh? ¡Tú tres truza, güey! Estas sí las champions, güey A ver, tú ¿Y acá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú preguntando? A ver, este Cuando te hacen un café Cuando te subes al metro Cuando cambias la letra La promoción de los tacos Buenas noches jefe, ¿tienes tacos? Si patrón, hoy tengo la promo de 5 pesos Ah, pues a ver, écheme uno para probar Si, si jefe Oiga jefe, ¿y con doble tortilla en cuánto me lo pondrían? En 6 pesos jefe, en 6 pesos Ah, pues a ver, écheme dos de tortilla ¿Con todo? Si, con todo Ahí está patrón Tendrá un limoncito de forma Si, si jefe, si Oiga jefe, este Se ve que se pasó de carne Ah, espérame, déjame un poquito Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN LA 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 Los ADN La 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 Los ADN